¡Suscríbete al canal! Que es lo que antes se conocía con el nombre de patología mamaria. Bien, contanos un poco en qué se basa tu especialidad. Sí, mi especialidad lo que se basa es en el control y en el seguimiento de la salud de las mamas en las mujeres. Nosotros no solo vemos pacientes que concurren ya teniendo un síntoma, que puede ser un nódulo, que se palparon, o un derrame por tesón, o un diagnóstico que le hizo otro médico y que las deriva, sino también mujeres que deciden, que conocen la especialidad y que quieren realizar sus controles con nosotros. Como vos bien dijiste, yo soy cirujana, que luego me especialicé en mastología, pero también esta es una subespecialidad a la que se puede acceder desde la ginecología. O sea que tanto cirujanos como ginecólogos hoy nos especializamos en mastología, que es la salud de las mamas. Te hago una consulta. ¿Y cómo es el proceso luego del descubrimiento del cáncer? ¿Cómo actúan a partir de eso? Bueno, es algo complejo desde el punto de vista que una vez que tenemos el diagnóstico, hay que comunicárselo a la paciente claramente, contenerla, explicarle qué es lo que tiene y de qué manera uno lo va a resolver, informándola, porque hoy la paciente es la que está en el centro de la toma de decisiones, ¿no es cierto? Y somos nosotros, el equipo médico, que en general es multidisciplinario. Yo ahora te estoy hablando como mastóloga, pero ante un diagnóstico de cáncer de mama, están involucrados los radiólogos, los patólogos, los oncólogos, los radioterapeutas, todos un grupo de médicos de distintas especialidades que nos abocamos a brindarle toda la información para que ella pueda elegir el mejor tratamiento, obviamente, guiado por nosotros. ¿Y hay distintos tipos de cáncer de mama? Sí, hay distintos subtipos, ¿sí? Hoy se ha avanzado mucho gracias a la investigación y podríamos definir que hay cuatro subtipos, ¿sí? Cada uno de estos con distintos tipos de tratamientos. Hoy se habla mucho de lo que es la medicina de precisión y, bueno, uno hacia lo que va es justamente a reconocer esas características en cada uno de estos subtipos de cáncer de mama para ofrecerle el tratamiento que esa paciente necesita. Muchas veces es común escuchar que alguien te diga, no, ella tiene lo mismo que yo, pero a ella le hicieron una cosa, a mi otra, bueno, no. Hoy las diferencias a veces son pequeñas, pero cambian radicalmente los tratamientos. Pero lo importante es que, como te decía antes, se ha avanzado tanto que hoy podemos conocer cuáles son estos subtipos y brindar un tratamiento eficaz y que hoy la mayoría de las pacientes pueden sobrellevar esta situación y salir adelante y las tasas de curación son altísimas, ¿sí? Detectados en estadios iniciales, ¿no es cierto? Cuando lo detectamos a tiempo. Por eso el mensaje es no tener miedo, realizarse los controles, porque es una patología que si uno la toma a tiempo tenemos todas las chances de tratamiento. Hola, Gabriela, te hablas Saúl. Justo me diste pie a tocar este tema, dijiste a tiempo. Tengo entendido que el porcentaje de mujeres que acuden al mastólogo inicialmente ya es prácticamente cuando empiezan a sentir ellas personalmente los síntomas de lo que son las patologías, ¿no? Justamente por eso el mes de la concientización. Sí, mira, en realidad todo es muy variable. La realidad es que las campañas de concientización que ya han comenzado hace muchos años, han logrado efecto. Esto que ustedes hacen es muy importante porque ayudan a difundir el mensaje de la importancia del control. Porque hoy lo que uno busca es justamente llegar antes de que la mujer presente el síntoma. Y la realidad es que en muchos casos se consigue. Es verdad que, bueno, nuestro país es muy grande, no todo el acceso a todos los sistemas de salud son iguales para todos, pero hay políticas que se llevan a cabo ya hace muchos años a los fines de achicar esas diferencias y que todas las mujeres sepan y conozcan que deben acudir a su mastólogo para poder realizar este control, que es la mamografía y de esta manera tratar de detectar algo antes de que aparezca ese síntoma. Desde ya que cuando aparece el síntoma, cuanto antes concurran a la consulta, es mucho mejor. ¿Sólo se puede detectar con la mamografía o hay otros tipos de estudios o ya sea complementarios? Sí, lo sabe. Mira, nosotros, la mamografía es el estudio por excelencia y es el que realmente ha marcado una diferencia importante en la detección del cáncer de mamas. Pero en general, y dependiendo de la edad, sobre todo en mujeres jóvenes, en general nosotros lo pedimos asociado a una ecografía. Muchas veces las pacientes dicen, ay, pero si me pido uno, ¿por qué hago el otro? Bueno, porque son estudios complementarios, como bien dijiste vos. No ven lo mismo, pero sí ayudan a poder definir mejor las imágenes que ve uno u otro método. Hay algunas cosas que se ven solo por mamografía, como es el caso de las microcalcificaciones, y algunos tipos de nódulos, sobre todo en mujeres muy jóvenes que tienen mamas muy densas, se ven con la ecografía. Así que siempre que podamos realizar los dos estudios, siempre que esté indicado, es lo ideal. ¿Y hay una característica precisa del nódulo que se puede decir, bueno, si es curable o cómo lo sacan? Vos me decís si yo voy a saber cuando lo veo. Claro, claro, una vez que lo detectan, ustedes, no sé, no sé si lo miden por centímetros. No, sí entiendo tu pregunta, está muy bien. En realidad, siempre cuanto más pequeño sea, y si no se palpa, las chances, como te decía antes, de curación son más altas. Sin embargo, como también te explicaba recién, hoy se avanzó mucho en conocer la biología de estos tumores. Entonces, a veces, más allá del tamaño que tienen, existen tratamientos que van dirigidos directamente a estos tipos biológicos de tumores y que tienen excelente respuesta. Entonces, hoy no solo es importante detectarlos a tiempo, que las lesiones no sean grandes, sino también conocer el subtipo biológico que tienen, que es como, para decirlo y que se entienda más fácil, como la cara del tumor, para saber exactamente qué tipo de tratamiento le vamos a dar para que esa mujer pueda salir adelante. Hola, Gabriela. Te habla, Pablo. Pero quería preguntarte acerca de cómo se lleva a cabo el tratamiento desde el lado emocional, ¿no? Sí. Mirá, es muy importante justamente lo que vos estás planteando. Hay que ser muy cuidadoso desde el momento en el que uno da el diagnóstico. Muchas veces se requiere más de una consulta para que la paciente o el paciente entienda de qué es lo que estamos hablando. La cirugía, muchas veces, o los tratamientos que hacemos, hay que explicarlos varias veces, hay que escucharlos, escuchar qué es lo que la paciente quiere, qué es lo que espera, cuáles son sus miedos, y también conocer todo el ámbito familiar en el que la paciente se mueve. Muchas veces vemos pacientes que se atienden en capital y son pacientes del interior. Entonces, tratar de facilitar que ellas puedan tener los tratamientos de forma tal de que puedan estar cerca de su lugar, con sus afectos. Entonces, para esto, como decía antes, uno cuenta con equipos multidisciplinarios. Dentro de, así como yo te nombraba, los radiólogos, los patólogos, los oncólogos, también hay equipos de psicooncólogas, que son realmente una gran ayuda, porque hay pacientes que realmente necesitan ese apoyo. Al principio, algunos se vuelven un poquito más resistentes, pero cuando uno les explica que hay momentos en la vida que uno necesita tomar ciertos bastones para poder salir adelante, y que son ayudas transitorias, pero que es notable cuando la paciente concurre a la psicooncóloga el cambio que ocurre en ellas. ¿No es cierto? Realmente es un trabajo en grupo, ¿no? Absolutamente. Hoy el abordaje de esta patología es multidisciplinaria. Y, de hecho, a nivel institucional, yo me desempeñé en el Hospital Británico de Buenos Aires. Tenemos semanalmente una reunión en la que nos encontramos todas las especialidades que tratamos el cáncer de mama y discutimos todos los casos, tanto en los que se van a operar como en los casos donde hay alguna duda en cuanto a cómo tratarlo, cómo llevarlo. Eso es fundamental. Hoy el abordaje es multidisciplinario, se enriquece un montón y le brinda a la paciente toda la información que necesita. ¿Puede prevenirse? Sí, es muy buena tu pregunta. Nosotros, en realidad, no hay nada que uno pueda hacer definitivamente para que no pase, pero sí podemos tratar de disminuir los riesgos, ¿sí? De esta manera, ¿cómo puede ser? Bueno, por un lado tratar de tener un diagnóstico precoz, ¿no es cierto? Que esto nos va a llevar a tratamientos menos agresivos y mayores tasas de curación. Por otra parte, hay pacientes en las que podemos sospechar que puede haber una predisposición genética. Son muy bajos, eso que quede claro. O sea, la mayor parte de los cánceres de mama que diagnosticamos, más del 80%, se llaman esporádicos. Son los que vienen porque vienen. No sabemos por qué. Y ser mujer y cumplir años es el factor de riesgo más importante. Pero bueno, de golpe uno se encuentra entre una paciente que tiene historia familiar de cáncer de mama, su mamá diagnosticada a los 40 años, su abuela, una tía. Bueno, ahí nos hacen pensar que puede haber algún factor genético que esté predisponiendo a esto. Entonces, se puede realizar el estudio genético y ante esta paciente, si tiene esa mutación, ofrecerle distintas estrategias de prevención que pueden ir desde toma de medicación a las quirúrgicas. Y después, para la población en general, lo que se recomienda es tratar de tomar medidas de hábitos saludables, mantener un peso adecuado, hacer ejercicios sobre esto. Se vuelve últimamente todo el tiempo realmente bueno para todo, pero sabemos mucho que el cáncer de mama es fundamental. Y también hacer una dieta que no sea rica en grasa, disminuir el consumo de alcohol, no fumar, tomar hábitos que sean saludables. Gabriela, hace poco estuve chequeando y me enteré que hay un porcentaje muy bajo, pero está el porcentaje de que también incluso los hombres contraigan cáncer de mamas. Es muy buena tu pregunta. El 1% de todos los cánceres de mama son en el hombre. Esto no quiere decir que tiene que ser una alarma para los hombres, porque no es el cáncer más frecuente en ellos. Claro. ¿Vos tuviste algún caso con un hombre? Sí. Nosotros tenemos, nosotros en el Hospital Británico es un centro de referencia, entonces recibimos quizás más patología que en otros lugares, pero centros como los nuestros hay muchos, ¿no es cierto? Pero sí, por supuesto, lo importante es que el hombre tiene que saber que esto le puede pasar. Y entonces, en el caso de notar un nódulo, una retracción, algo que le llame la atención a nivel de la zona de donde está la tetilla, no dejar de consultar, ¿sí? Muchas veces no va a hacer absolutamente nada, pero es la única forma de encontrarlo si es que se trata de esto. Todo comienza con el autoexamen, digamos. Sí, es importante que, como obviamente tanto hombres como mujeres, que conozcan cómo es, ¿no es cierto? En el caso de las mujeres sus mamas y en el hombre el tórax, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno, esto no quiere decir que uno tiene que estar todo el tiempo revisándose, ni mucho menos, porque a veces hasta incluso se genera mucha ansiedad. Pero sí es importante, aunque sea una vez por mes, tener una idea de cómo es la mama de uno, a los fines de que si aparece algo que llama la atención, poder hacer la consulta a tiempo. Y por último, ¿cada cuánto nos tenemos que hacer el chequeo? Porque es algo que se habla mucho, ¿no? Sí, se habla mucho. A veces hay muchas guías, muchas recomendaciones, y a veces muchas confusiones. Lo que la Sociedad Argentina de Mastología recomienda es que se hace a los 35 años una mamografía de base, ¿sí? Para ver cómo es la mama. Y después, sí, a partir de los 40 años, una mamografía anual, que como te decía antes, muchas veces, sobre todo en mujeres jóvenes, la acompañamos de una ecografía mamaria. En el caso de ser una mujer que tiene antecedentes familiares de peso, o que tiene una mutación genética, lo que se recomienda es, si hay un antecedente familiar, por ejemplo, la madre tuvo un cáncer de mama a los 40 años, bueno, ella debe empezar sus controles 10 años antes, o sea, a los 30 años la mamografía anual. Y después, en los casos de alto riesgo, como son lo que te decía recién, de mutaciones genéticas, a veces uno utiliza otro método de estudio, que es la resonancia magnética, pero que es un estudio que se reserva para casos seleccionados como estos, de seguimiento de pacientes en alto riesgo. En el caso de los hombres, no deben hacerse mamografía ni ningún tipo de estudio, salvo que ellos detecten alguna anomalía que los lleve a hacer la consulta y que creamos que es necesario hacer algún tipo de estudio. Claro. Bueno, Gabriela, muchas gracias por tomarte tu tiempo y venir por medio del teléfono, acá tenemos que hablar, en este mes de la concientización, ¿no?, del cáncer de mamas, debes estar muy ocupada, así que... Les agradezco mucho la invitación y la verdad que es muy importante lo que ustedes hacen porque las pacientes tienen que saber que deben controlarse y que no tienen que tener miedo. Exacto. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Saludos. Buenas tardes, hasta luego. Saludos. Saludos.